Esta mañana el alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, ha recibido en el ayuntamiento a una ilustre vecina adoptiva del municipio. Su nombre es Maricruz Ruiz. Quizá no les suene, pero en cuestión de segundos descubrirán que la conocen desde hace años. De hecho, es una de las imágenes más representativas de Benalmádena. El tiempo pasa para todos, incluso para la niña de Benalmádena, que durante casi 50 años ha visto pasar a millones de personas desde la plaza de España de Benalmádena, Pueblo. Pero aunque todos los vecinos y vecinas del municipio la ven todos los días, pocos son los que saben quién se esconde detrás de esta niña de seis años. Maricruz Ruiz fue la modelo que utilizó Jaime Pimentel para la elaboración de esta escultura, que a día de hoy es uno de los símbolos de nuestro municipio. Cuando tenía seis añitos me llamó don Jaime Pimentel a mis padres, a mí no a mis padres, que sí podía hacerme una escultura. Mis padres se dieron y yo todas las tardes iba allí a lo de don Jaime y posaba para él. Y así hasta que me hizo la escultura, pero nunca, yo ya después no me la hizo y ya después no, hasta que ya me dijeron que estaba aquí en el almádena puesta. Yo cuando venía decía, esa soy yo, pero no me gusta tampoco decirlo, porque la gente te iba a decir, ¿cómo va a hacer tú esa? El autor de este reencuentro, que podíamos catalogar de intergeneracional, ha sido el cronista local Rafael Gamero. Su inquietud por conocer la historia de Benalmádena le ha llevado a realizar este descubrimiento. Pues esa afición de investigación y ir más allá, descubrir personajes del ayer, para traerlos luego a nuestros libros de historia de Benalmádena y Arroyo de la Miel, pues el icono de la niña, un icono como ya bien ha descrito, un icono muy interesante que está ahí desde el año 1967 y que no conocíamos a la niña, a la modelo, a la modelo no la conocíamos y sabíamos que, bueno, pues que vivía por su juventud, pero no sabíamos dónde localizarla. Así es que fue, el resultado fue muy simple, porque, en fin, desde el ayuntamiento de Torre del Mar, me dieron los datos y la dirección y fui a tiro hecho, ¿verdad? Me puse en contacto previamente con ella y, bueno, fue a llegar y me atendió y desde un primer momento me dijo que con muchísimo gusto, que venía, además, de hecho había venido varias veces, pero que pasó desapercibida, puesto que nadie la conocía. El alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, ha expresado su satisfacción por conocer a la modelo que inspiró a Jaime Pimentel para la creación de esta escultura. Además, ha anunciado que este reencuentro es tan solo la antesala de un futuro reconocimiento con motivo del 50 aniversario de su creación. Es un privilegio y un orgullo como alcalde del municipio recibir aquí la alcaldía a Maricruz, que fue la modelo de nuestra famosa niña de Benalmádena. Y creo que ahora que se acerca el 50 aniversario de su colocación en la plaza de España, era importante ir tendiendo lazos porque desde el Ayuntamiento le vamos a pedir que nos acompañe cuando celebremos ese emotivo homenaje de esa imagen tan simbólica y tan característica de Benalmádena, una imagen que refleja la pureza y la inocencia de un pueblo joven a orillas del Mediterráneo. Seguro que a partir de hoy muchos vecinos y vecinas mirarán con otros ojos a la niña de Benalmádena, una escultura por la que no pasa el tiempo y que seguirá formando parte de la historia del municipio.